Hay un componente encima de nuestras mesas al que no le damos importancia práctica. Tan solo tenemos el que más nos gusta o el que tenemos de rebote, porque nos da igual. Podemos comprar miles de variantes, algunas bonitas, otras no tanto, y algunas incluso personalizables y hasta con RGB. Yo personalmente hasta el día de hoy que he empezado a investigar creía que daba igual cualquier superficie y que la calidad iba relacionada más con tema de sensaciones y el desgaste. Pero no, no es así y puede estar afectando negativamente a tu experiencia de juego porque puede que tu mouse esté registrando mal los movimientos que haces. Así que prepárate que vamos a entrar en materia. Muy buenas a todos y una semana más. Tal como he dicho me ha dado por investigar sobre mousepads, vamos alfombrillas, y creo que es algo que es bueno compartir. Para empezar con cualquier otro componente tenemos datos, datos para decir qué tan bueno es algo. En un mouse tenemos los DPI, en los monitores la resolución y la frecuencia de refresco, pero un mousepad, ¿qué tenemos? Nada. Por esto hay que cuantificarlo, y se necesita material muy caro para hacerlo, o mucha paciencia. La idea para cuantificar la calidad del tracking de la alfombrilla del mouse es robotizar un movimiento, repetirlo muchísimas veces por tal de que sea siempre exacto, y al mismo tiempo registrarlo en un programa para obtener un dibujo del recorrido del mouse. Vamos a ver por dónde ha ido el mouse en el ordenador. Así vemos el resultado, si se asemeja o no a la realidad, porque en la realidad sabemos que el movimiento ha sido perfecto, con un pequeño margen de error que pueda tener el robot, por decirlo así. Antiguamente, como los sensores no eran tan buenos como hoy en día, para ayudar se dibujaban patrones en las alfombrillas, es algo que yo curiosamente todavía recuerdo y no soy tan viejo. Y recordemos que los sensores ópticos hacen miles de fotos y las comparan para determinar el movimiento. Por ese mismo motivo, si la superficie antes tenía más contraste y patrones, le hacían la vida más fácil al sensor para determinar el movimiento. Hoy por hoy los sensores ya son muy buenos y no hace falta nada de esto, así que no tendremos en cuenta esta variable, igual que no tendremos en cuenta que todavía no le has dado al botón de like. Y eso sí, lo que tampoco influye y es algo más personal, es el tamaño de la alfombrilla, que en mi opinión, lo perfecto o lo que me falta por probar, sería una de 900x300, esas que cubren también el área del teclado. En todo caso, solo afecta negativamente si es muy pequeña, porque para ser precisos necesitamos baja sensibilidad, y para la baja sensibilidad necesitamos más espacio. Donde también influye el tipo de materiales a la hora de levantar el mouse para reajustar la posición y seguir moviéndonos, vamos, lo que se llama un lift off, eso que llegamos al borde de la alfombrilla y necesitamos más movimiento, por lo que con memoria muscular ya levantas el mouse y vuelves a mover en la dirección en la que ibas. Y el tipo de mousepad o material puede afectar a la distancia necesaria para que el sensor no lo detecte y no afecte al movimiento. Vamos, que según el tipo de material necesitamos levantar más o menos el mouse. Y con ello descubrimos que para que un mousepad sea perfecto, necesitamos varias cosas. Para empezar, si están compuestos por materiales demasiado elásticos, puede que con la presión acabemos provocando desperfectos en la superficie, con lo que el tracking no será bueno. También debido a la presión, puede que traslademos el movimiento al mousepad. Y si este no tiene un buen agarre por la parte posterior, acabará moviéndose por la mesa y no trasladaremos el movimiento a donde queremos. Además, si algo he aprendido por la experiencia de Linus Tech Tips, que es quien me ha inspirado para hacer este vídeo, es que aunque un material muy elástico pueda provocar desperfectos, obtenemos el mejor resultado con un material elástico que solo lo es en una dirección. ¿Veis? En la dirección vertical es elástico, pero en la horizontal no. Porque sí, podemos tener mousepads que sean elásticos en ambas direcciones o que no lo sean para nada. Pero el que da el mejor resultado es aquel que solo lo es en una sola dirección. Y me preguntaréis por qué, y os diré, pues después de test de máquinas y de formas muy caras de trabajar y mucho tiempo, se ha descubierto que así es. No hay un por qué, o seguramente la ciencia podría reconocer un por qué, pero yo no te lo sé decir. Además, debemos de tener en cuenta los materiales que componen las alfombrillas, donde las de tejido frenan antes, por lo que permiten una mayor precisión. Pero hay algunos gamers que quizá prefieren menos resistencia y optarán por una opción más sólida, que son las alfombrillas con un recubrimiento plástico que no opone apenas resistencia y el mouse se desplaza muy fácilmente por encima. Quizá demasiado para mi gusto. Además, en este tipo de alfombrilla hay que levantar bastante el mouse para que el sensor no detecte los movimientos cuando estamos reajustando, el liftoff con el ratón que he dicho antes. Con todo esto lo que quiero decir es que es difícil saber qué alfombrilla comprar, porque como siempre va un poco por gustos de los materiales, si quieres más distancia del liftoff o no. Pero yo hoy, mira que esto pasa pocas veces, pero hoy te voy a dar soluciones definitivas. No te voy a decir, ostras, depende mucho, no. Si buscas una para shooters competitivos, te voy a dar en un momento las soluciones. Porque solo hay que tener en cuenta una cosa, y es como siempre, ¿para qué lo vamos a usar? Pero si necesitamos precisión milimétrica o no, eso es lo importante. Evidentemente, si tan solo usamos el ordenador para ofimática, no lo vamos a necesitar. Pero sí que para shooters competitivos es un aspecto muy importante a tener en cuenta. Porque en estos importa la precisión, y al jugar desarrollamos memoria muscular para los movimientos, así que intuitivamente movemos el mouse allá donde aparezca un enemigo, porque nuestra memoria muscular nos dice que de punto X a punto Y hay tal distancia y estamos acostumbrados a hacerla. Aunque posteriormente siempre reajustamos con pequeños movimientos, porque no somos perfectos. Pero imaginando el caso de que fuéramos perfectos como un robot, según el mousepad que usáramos, aunque el movimiento fuera el mismo, tendríamos que hacer microajustes, porque no estaríamos en la misma posición por el margen de error de la alfombrilla. Y tras ver distintos resultados, lo que sí que os diré es que si buscamos esta precisión, aunque existen en el mercado bastantes alfombrillas de marcas no muy conocidas, aunque sean muy personalizables, yo no les prestaría demasiada atención. Por el simple hecho de los resultados que os voy a mostrar en pantalla. Las alfombrillas de marcas habituales dan menos problemas y son más precisas, quizá porque llevan bastantes años en el mercado y conocen lo que están haciendo. Pero sí que voy a hacer, no os lo voy a dejar tan abierto este abanico, tranquilos, por una vez voy a cerrarlo bastante, y es que vamos a hacer un top 3, porque es un hecho que hoy por hoy existe una mejor alfombrilla que otras, y tendréis recomendaciones también en la descripción del vídeo, como he dicho. Y en la posición número 3 encontramos a Corsair, quien aunque el tracking no es perfecto, luce como un buen círculo. También hay que decir que este estudio está hecho en base a un único modelo, pero dentro de las que cabe es una alfombrilla con la que os vais a poder hacer fácilmente, así que por eso la incluyo en el top 3. Yo había pensado recomendar solo dos, pero quiero que tengáis esa facilidad. Aunque también os diré, yo creo que todas estas marcas, Corsair es la tercera, quizá por debajo os encontraremos a Cooler Master o incluso al mismo nivel Steel Series. Posteriormente, aunque creo que va a ser difícil y caro que las compréis, este tipo de alfombrillas, las alfombrillas del canal de Linus Tech Tips, si es que tienen stock, son las que más se asemejan al número 1, por los recursos que han dedicado en intentar crear una alfombrilla casi perfecta. Le han dado importancia a todo esto, y han querido hacer una alfombrilla con un tracking, la han querido igualar a la que tendremos en el top 1, pero no lo han conseguido, y por eso en el número 2. Y la número 1 es la alfombrilla que Linus intentaba replicar, que es la de Fnatic, Fnatic, no sé, os vais a echar encima mío por no saberlo decir bien. Y sí, es ese equipo de eSports que desarrolló una alfombrilla perfecta para el tracking, y ellos mismos lo dijeron, hemos desarrollado la mejor alfombrilla para el tracking del mercado. Saben lo que necesitan, se fabricaron una y lo han hecho muy bien, y no hay más, es verdad, es que no lo han desmentido porque, al revés, se ha certificado que tienen razón. Y si no es perfecta, es la más perfecta que hay hoy por hoy en el mercado. Repito, dejaré links en la descripción del vídeo. Yo la verdad es que después de muchos años creía que era uno de los únicos componentes que era básicamente personalizable, porque daba igual su origen, de qué marca fuera o sus materiales, pero definitivamente después de esto me toca empezar a vigilarlo mucho más. Me había intentado durante mucho tiempo distintas alfombrillas de estas típicas con dibujos tan personalizables que vemos en muchas páginas web, por lo que me agradezco a mí mismo no haber hecho esa compra. Y si queréis mi recomendación, si dedicáis bastante tiempo a shooters de FPS, lo mejor que podéis hacer si ya tenéis un buen equipo es invertir en una alfombrilla de Fnatic o de Linus Tic Tips, de estas dos. Ya, si queréis una de las otras, serán algo más económicas. A mí quizá me toca hacerlo pronto, pero no porque haya estado jugando mucho, pero sí porque a partir de ahora estoy cada viernes a las 5 de la tarde jugando en Twitch en directo con vosotros, así que puedes entrar al grupo de Discord y tendrás las alertas de cuando estoy en directo o simplemente ir a mi canal de Twitch y suscribirte ahí, o seguirme, o cómo va ahí, no sé cómo va, me pilla fuera de mi plataforma. Eso sí, tampoco quiero que os dejéis llevar por este vídeo y ahora lo veáis como una compra muy urgente, porque no lo es, lo único que hay que hacer es darle algo más de importancia de la que le hemos dado hasta ahora. Y si no juegas nada y solo trabajas en el ordenador ni te lo pienses que no lo necesitas. Y yo que sé, seguro que hay gente que lo está haciendo encima de una mesa sin mousepad, sin alfombrilla, no lo sé, quizá no lo necesitas y quizá sí. Mira lo que tengas encima de la mesa o debajo en cuanto al ordenador y prioriza tus gastos. Así que hasta aquí por hoy, un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.